Sara y Lara es la propietaria del café Green Cup que debido a los efectos de la pandemia sanitaria COVID-19 debió cerrar su negocio desde el mes de marzo, sin embargo a dos meses de la decisión ha logrado reiniciar operaciones en busca del sustento de la familia. Expresó que aunque han hecho un esfuerzo para cambiar los esquemas de trabajo a través del servicio a domicilio, las estrictas medidas de regulación por parte de las autoridades han terminado por alejar a la clientela. Muy mal, nos ha ido muy mal porque, o sea, estamos en el puro centro de Hermosillo y no hay gente, ¿no? Entonces estamos a través de, vendiendo por todas las redes sociales, teléfono y todo, pero también la gente no pasa pues porque el centro de Hermosillo está todo cerrado. Con este respecto, el sector restaurantero registra una caída de hasta el 90% de sus ventas derivado de la pandemia COVID-19, informó Sonia García Mezquita. La dirigente de la Caniraquia en Sonora señaló que es urgente que las autoridades consideren el sector para ser incorporados en plenitud al programa de reactivación económica que inició desde el pasado 1 de junio. Un restaurante de ticket bajo necesita tener un para, para alcanzar su, el costo operativo diario, necesita alrededor de 12 mil pesos diario de ticket bajo. En los restaurantes de ticket bajo ahorita traen un ticket promedio diario de 3 mil pesos. Señaló que en estos momentos, con las especificaciones que se han impuesto para mantener únicamente la venta a través de autoservicio o entrega a domicilio, no es suficiente para hacer frente a los compromisos que representa la operación de cada establecimiento. Todos los insumos subieron de precio, la carne subió horrible de precio, el marisco subió mucho de precio. Entonces, pues ya ahorita no traemos pérdidas por todos lados. Y eso es lo que no se entiende. Entonces, dicen, ay, es que los restauranteros nunca cerraron. No, no cerramos, pero seguimos acumulando deuda. Germán Contreras, Mega Noticias.